Ahora nos vamos a la localidad de Chapinero porque escuchen esta cifra lamentable. Llevamos cuatro días de diciembre y ya hay una persona muerta y 27 lesionadas por el uso de pólvora. Además recordemos recientemente el episodio en Facatativán en el que explotó una polvorería. Allí fue donde se registró esta primera fatalidad lamentable del mes de diciembre por el uso y almacenamiento de pirotecnia. Pero vamos a hablar precisamente del mal uso de estos elementos y la afectación que puede haber sobre la salud visual, sobre los ojos. ¿Cómo nos puede afectar manipular indebidamente y acercarnos sobre todo a estos elementos? Juan David Ocampo nos va a contar más detalles y está con los expertos para hablar sobre este tema. Juan. Sí, efectivamente son recomendaciones que entregamos a esta hora de la mañana por todo lo que tiene que ver con esta nueva temporada. Llega la temporada decembrina. Doctora, bienvenida a Arriba Bogotá. Contémosle a todos nuestros televidentes. Entonces, ¿importantes las recomendaciones que se tienen? Primero, el uso de la pólvora también para la visión y también licor adulterado. Bienvenida. Bueno, las recomendaciones ahorita para diciembre son las siguientes. Es importante que en estas festividades revisemos muy bien que nuestros niños especialmente no vayan a tener manipulación con pólvora. La manipulación con pólvora debe ser supervisada por, debe ser hecha por adultos. De hecho, no debería manipular a ningún niño, no importa lo sutil o lo leve que parezca la pólvora. Incluso una chispita mariposa o lo que sea puede tener una quemadura en nuestros niños. La distancia con la cual se manipula también es importante. Acordémonos que cada año pueden haber, y aquí en Colombia, muchos quemados por este problema en las épocas de diciembre. Y es que precisamente el año pasado y a principios de este año 2023 se reportaron más de mil casos de personas lesionadas con pólvora. Por ejemplo, esta es una, doctora, digamos que es de las más típicas. Llega la temporada de velitas, que es ahorita, más o menos en unos tres días, y esta es una de las más típicas, ¿no? Como las luces de bengala más conocidas también. Los niños las prenden, muchas veces se puede ocasionar lesiones en la visión, ¿no? Correcto. Entonces, como esto arroja unas chispas, esto puede quemar la superficie del ojo, ya sea en los párpados, la córnea, y puede producir lesiones, en algunos casos irreversibles. Imagínese, irreversibles. Doctora, también hablemos del tema del licor adulterado. ¿Por qué la pregunta es esa tan importante? Porque, digamos, un trago de licor o varios tragos de licor podría llegar a causar una ceguera o una lesión ocular que es irreversible. También en muchos de los casos. Existe una intoxicación aguda en el caso del etanol, que es el alcohol convencional, pero en muchos casos el alcohol adulterado le colocan otra sustancia que es el metanol. El cuerpo no la puede procesar de manera adecuada y tiene una afinidad por el sistema nervioso central y producir una cosa que se llama amaurosis por metanol, es decir, ceguera por metanol. Es una posibilidad sutil, pero grave e irreversible. El tratamiento, una persona que sospecha que pudo haber consumido alcohol adulterado debe inmediatamente asistir a una clínica porque el tratamiento debe ser muy rápido. Es decir, en los siguientes 30, 60 minutos tiene que hacerse un manejo hospitalario para evacuar esa sustancia y evitar que se absorba por el cuerpo. El metanol tiene una afinidad por el sistema nervioso, como lo mencioné, especialmente a nivel del nervio óptico. El nervio óptico es como el cable que conecta el globo ocular con el cerebro. Entonces, todas estas fibras que vienen de la retina y salen del nervio óptico hacia el cerebro van a estar comprometidas. Y aquí es donde se interrumpe esa transmisión del exterior hacia el ojo, hacia el cerebro. Doctora, ¿qué pasa si, digamos, una persona no recibe su atención médica, su tratamiento médico en el menor tiempo posible? Hay varias posibilidades. Una puede ser que incluso recibiendo tratamiento no haya recuperación. Y lo otro que puede pasar es que esta persona que tiene este consumo de alcohol adulterado normalmente tiene confusión, pérdida de conciencia, puede presentar un coma también. Y necesita, pues, por esa razón una atención inmediata, un tratamiento por vía endovenosa, una evacuación a través de un sondeo especial desde el estómago y dar unas sustancias especiales para neutralizar esa toxicidad. Imagínense, son las recomendaciones que entregan los especialistas en salud. Recordemos algo muy importante, más de mil casos para el año 2022 e inicios de 2023 de personas lesionadas con pólvora. Y para lo que llevamos en estos últimos días, el viernes pasado, también hubo una afectación en Facatativá. Siete personas lesionadas con pólvora y una persona que lamentablemente perdió la vida. A seguir esas recomendaciones por parte de los especialistas en salud. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.